¡Luchadores! Choco, Choco, si dices que la lucha libre de todo el mundo es mejor que la americana, ¡entonces qué chingada madre haces aquí! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí porque aquí aprendiste verdadera lucha libre! ¡Chevis! Eres increíble luchador y yo perfecto contigo en Inglaterra. ¡Pero ahora! ¡Ahora estás en mi casa! ¡Estás en esa! ¡Y a donde en esa se le respeta! ¡Ustedes! ¡Ustedes tres! ¡No son mejor que la blanquen el beso! ¡Ustedes tres! ¡No son mejor que todo México! ¡Así es! ¡O te parece! ¡Se hacen por fin! ¡La revancha! ¡Pero! ¡Tú! ¡Y yo! ¡Face to face! ¡Aensinación! ¡No son Dios! ¡No son más angustanes! ¡Ya son akutados! ¡Y yo! ¡Oye! ¡Buenas gracias! ¡Hasta la hora de vida! ¡Y yo килvida Campionac Cartagena universitarios! ¡Ja lo Bible! ¡No son necesarios! ¡esar de empezar! ¡Amenayamos!